Oh, ¿Vos ha contado si paviva? Like a boss Coloto es la lotería de Aruba Viradonha dibuñe su vida Antona por gusto Coloto cambiando vidas Rrrraspa y ganas Loto es la lotería de Aruba Introduciendo una nueva de Rrrraspa y ganas Para promediar Gold Rush Tengo dos premios mayores De seis mil florines Y esa es la notatura Un récord en el premio cash Para un total de un millón punto Doscientos mil florines Pide para el Gold Rush De diez florines, Rrrraspa y ganas Loto es la lotería de Aruba Cambiando vidas Para más información visita en nuestra página web o Facebook Loto es la lotería de Aruba Hoy nos va a 23 de junio de 2017 Mi nombre es Alessandro González Feliz anoche Mi nombre es Rubiala Topberg Hoy en noche Junto con nosotros en el estudio Nuestro representante de Loto Y también controlador de gobierno Hoy nos va a desviar Para nuestro primer sorteo de cuatro cifras Hoy en noche Esta catorce Suerte en un torno Número tres Número ocho Siguiente bolito Número seis Y el último bolito Número cinco Ocho, tres, seis, cinco Número dos Número dos Sabirá el primer bolito Para el tres premio de Catoche Siguiente bolito Número cero Siguiente bolito Número seis Número nueve Dos, cero, seis, nueve También el número Número ganador Para el tres premio de Catoche Y el último bolito Siguiente premio de Catoche Número dos Siguiente premio de Catoche Número cuatro Número tres Para completar Catoche Número uno Dos, cuatro, tres, uno También el número Ganador Para Catoche Y el último sorteo de cuatro cifras Esta catorce Número ocho Sabirá el primer bolito Para el Zodiac A la noche Siguiente Número cinco Siguiente bolito Sabirá el número uno Y para completar Zodiac Número tres Ocho, cinco, uno Tres Sabirá el número Ganador Para el Zodiac A la noche Y te lo pedimos Acompañame Para nuestro Provaquato Y signo Que te brilla Para nuestro Competitivo Número Zodiac Siguiente bolito Siguiente bolito Te brilla Leo Leo Te salí Para completar Zodiac A la noche Y la ganó Spasad Vía arriba Pantaya Para controlar Y para me Tres Premián De Catoche Bekfor Y también Zodiac Siguiente bolito Para controlar Y para me Tres Premián De cuatro Cifra Y mañana Tame Un sorteo Grande Un nuevo Porgana 800.000 Con el loto Cinco Compra Boteca Nampa Cuatro Florinzo Y participa Para ganar 800.000 Florin Mayan Loto Te ofreceso Venga De cuatro Cifras De manera Catoche Bekfor Zodiac Y venga De número Corzado Compra Cuatro Cifras Back To Last Three Front And Back Y ganar Cash Que Venga Preferi Sorteo De Un Tour Mardia Dos Y Meia Noche Nuevo Domingo Noche Un sorteo Dos Domingo 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 Alexander Vintiséis Seguindo Bolita Número Domingo 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 Y completando Nosso Primer Premio De Más Grande Há Noche Nosso Último Bolito De Bolita Número 20 Nosso Repite Número Domingo 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 4 26 Domingo 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 Jesús, nos repite el número una vez más, Jesús cuatro, cuatro, ocho y bolita el número Jesús. Te lo vidente acompañamiento para nuestra cuatro megaballos para completar nuestro sorteo de mini, mega y mega plus. Completamos nuestro sorteo, nos tenemos megaballos, con el megaballel número seis, seis se sale como megaball. A la noche, nos está pasando de viar la pantalla para nos controlar nuestro número de ganador. Sagen de bien a buena oportunidad para nos controlar nuestro número de ganador de Loto de Día y también mini, mega y mega plus. Loto está activo arriba social media. A lo que siga Loto, también arriba Instagram. Es la instagram.com. Slash Loto Aruba. También arriba facebook.com. Loto cambiando vida. Y arriba Twitter, nos nombrada twitter.com. Slash Loto Aruba. Loto su website oficialmente está LotoAruba.com. Y televidente Mashi Fabián se abre por Arunga y a gana con Loto, lotería de Aruba, cambiando vida de sunga dona y deportista aquí en Aruba. Falamos sobre Twitter, like nos sigamos en Facebook y para disfrutar de más de la noche, visita nos sigamos en LotoAruba.com. Un feliz anoche. Televidente, un feliz anoche. Loto Aruba.com. Loto Aruba.com. Y gana. Para promediar Gold Rush, tiene dos premios mayores de seis mil florín. Y ese es inotatura. Un record en premio cash por parte con un total de un millón punto doscientos y sesenta mil florín. Pide para un Gold Rush, diez florín, raspa y gana. Y aquí con Gold Rush. Loto, lotería de Aruba, cambiando vida. Para más información, visita nos páginas web o Facebook. Oh, ¿vos ha contado si paviva? Like a box. Coloto, lotería de Aruba. Viradonia, divumé su vida. Antona, por gusto. Coloto, cambiando vida.